Hola, soy el doctor Guillermo Balboa, coordinador adjunto de la Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la primera propuesta académica de una universidad nacional en lo que es Diplomatura en Agricultura de Precisión. Los invitamos nuevamente a nuestro evento de lanzamiento el miércoles 16 de diciembre a la hora 17. En la descripción de este video podrán encontrar los links tanto al micrositio como al evento de lanzamiento. Lo que están viendo en pantalla es el micrositio que se puede acceder a través de esa dirección web www.produccionvegetalunrc.org Está toda la información y formularios de contacto también para sacarse todas las dudas que vayan surgiendo. Este es el link del evento en YouTube, lo pueden encontrar en la descripción de este video. Básicamente pueden dejar también aquí en esta sección de chat sus preguntas para responderlas en el evento en vivo. La idea de este video es comentarle un poco los cuatro módulos que tiene la Diplomatura, son 11,5 créditos. El módulo 1 de conceptos básicos de agricultura de precisión, lo que es manejo de capas, manejo de datos, manejo de GIS y todo lo que es relacionado a lo que es análisis del suelo y cómo integrar todos esos conceptos a aprender durante la carrera de agronomía. El módulo 2 es lo que es equipamiento, agricultura de precisión, donde básicamente se va a observar todo lo que está hoy en día del mercado y lo que está por venir, que pueden ser herramientas útiles o sensores útiles para generar información. Módulo 3, agronomía de precisión. Tienen cuatro créditos, este es el módulo más grande, más largo, porque es donde más se ha detectado que se necesita capacitación. Entonces van a realizar diferentes cursos para lo que es análisis de datos y toma decisiones en base a esos análisis de datos para proyectos de agricultura de precisión. Finalmente, el módulo 4, módulo integrador. La Diplomatura requiere de un trabajo final que puede ser individual o de dos personas, de dos integrantes, y donde básicamente van a generar lo que se llama una propuesta de valor de agricultura de precisión. Un proyecto que puede ser a futuro o una experiencia propia si ya vienen trabajando en la temática de agricultura de precisión. Lo que está viendo en pantalla son los diferentes seminarios y cursos para cada módulo, las horas, los créditos que otorga y cuándo se va a tentativamente dictar. Recordemos que esta diplomatura por el momento se va a dictar en formato a distancia, pero cuando se vuelve a la presidencialidad se va a poder hacer hasta un 30% en formato a distancia. Vemos que comienza en marzo 2021 y la idea es que en diciembre 2021 ya estén terminando la primera corte y puedan recibir sus títulos. Es importante aclarar que la preinscripción comience el 16 de diciembre y es importante tener la documentación que se describe en pantalla lista para poder adjuntarla al formulario de inscripción que aproximadamente tarda alrededor de 30 minutos en realizarse. No realicen la inscripción, no van a poder avanzar si no tienen esta documentación disponible. Cualquier consulta tiene los módulos de consulta, el arancel es lo que nos permite mantener el dictado de la diplomatura y cubrir los costos. Está previsto también cuatro becas que se van a ir otorgando de acuerdo a lo que se ha solicitado en los formularios de inscripción. Así que los invitamos a recorrer el micrositio y las páginas web. Les agradecemos su tiempo y cualquier consulta pueden dejarla a través de los formularios de contacto. Muchas gracias y nos vemos en el evento lanzamiento.